Por dejar al corazón Que volará libre Repisó sin alma rota Así insensible Y al borrar cada cicatriz De mi mundo yo me volví La reina señora de cada momento La única dueña de mis sentimientos La emperatriz de mi vida Ven y enséñame a creer Este mundo puede ser algo más Que un lugar tan vacío Cariño mío Toma mi alma entre tus brazos Levanta mis pedazos De boca para siempre tus besos Por todo mi cuerpo Y vuelvo a caliente Que compro a mis sueños Ay, emperatriz de mis sueños Ay, emperatriz de mis sueños Y números de humildad ¡Ester andriz! Pues no estoy bien, Esther. Estoy... ¿No tienes idea cómo me siento? ¡Ay! ¿Quién está llorando? ¿Quién está llorando? ¡Cállate a ese niño! Ay, Elisa, Elisa. A ver, no, no hay nadie. No hay ningún niño aquí. No hay ningún niño. Ese niño ya se lo llevaron para siempre. ¿Qué haces aquí con ese niño? Es nuestro hijo, mi amor. No, no, no. No es nuestro hijo. No es tu hijo. No te me acerques, Mauricio. No te me acerques. ¡Que se vaya! ¡Lárgate! ¡Llévatelo! 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 ¡Emperatriz! Señor, señor, señor. ¿Dónde estás? Discúlpeme. Aquí no necesitamos a nadie. Si está buscando trabajo, está perdiendo su tiempo. ¿Qué trabajo, Likiocho Cuartos? Yo no quiero trabajar aquí. El que trabaja para el diablo sale quemado. Yo vine a hablar y bien clarito con su jefa. Así que dígale que aquí está Roberto. ¿Está bien quien buscas? ¿Mantenido? Hola. Ay, Lulú, ¿es para mí? Sí. ¿No te gusta? Gracias, pero, perdón, pero es el mono más feo que he visto. Sí, es cierto. Está horrible el pobrecito. Bueno, ¿y bien? ¿Cómo te sientes? Ya eres mamá. Felicidades. Ay, Eli, pensé que ibas a cambiar de opinión después de tenerlo. Cuando mi bebé nació, yo casi brinco de la emoción. Ay, sí, Lulú. Pero tu situación no es la misma que la mía. Ay, ¿qué importa? Ese bebé nació de ti. ¿Qué importa quién es el padre? Ahora tienes que cuidar y velar por él. Yo nunca te voy a dejar solo, ¿sabes? Aunque Lisa me saque de su vida, siempre voy a ser como un padre para ti. ¿Y bien? ¿Para qué me quieres? Y ten mucho cuidado con lo que vayas a decir, Roberto. Verás, odio a la gente que no piensa lo que dice. Y tengo la impresión que es tu caso. Fuiste tú. Estás mal mantenido. ¿Fui yo qué? ¿Quién descubrió América o qué? ¡Ja, ja! ¡Ah, qué buen chiste! ¡Búrrate todo lo que quieras! Yo sé que fuiste tú. Te dije que pensaras antes de hablar. Y bájale dos rayitas a tu tono de voz. Que no me gusta que me hablen fuerte. Y mucho menos gente como tú. Fuiste tú la que incendió mi taller. Yo que con tanto trabajo monté la carpintería y tú la incendiaste. ¿Cómo te atreves a venir a mi oficina y culparme de algo tan horrible sin tener una sola prueba? Me estás haciendo enojar, Roberto. Y te aseguro que no quieres verme enojada. Soy capaz de aplastarte en un instante si me lo propongo. Dime, ¿en qué te basas para venir a culparme a mí? ¡Dímelo! ¡Vamos! No, que baile, ¿verdad? Que baile. Eres el mar. Eres el mar. Eres el mar. Eres el mar. El mundo de mi corazón. La herida es un grano todavía. ¡Lárgate, mantenido! Tú y yo, afortunadamente, no tenemos absolutamente nada de qué hablar. Tú me odias porque te avergüenzas que yo sea el marido de tu madre. Claro, ¿cómo no? ¿Cómo no me voy a avergonzar? Pero eso no me convierte en una pirómana que vaya quemando lo que encuentre. ¿Sabes qué creo? Que no soy yo el que te da vergüenza. Es tu madre la que te da vergüenza. ¿De qué demonios estás hablando? Te da vergüenza porque te recuerda de dónde vienes. Te recuerda lo que eres en realidad. ¿A poco no? Mira, emperatriz, mira todo esto. Todo lleno de lujo, derrochando dinero. ¿Pero y qué? Por dentro eres una miserable. Es ahí donde realmente eres pobre. ¿Por qué? Hasta tu marido te dejó. ¡Que callas! ¡Ya estuvo! ¡Que te me largas! ¡Que te me largas! Pobre de tu madre que se cree tus éxitos. Y hasta se siente orgullosa. Pero lo que no sabe y lo peor que se niega a ver es que tú te sientes avergonzada de ella. Yo quiero a tu madre. Y por eso me duele en el alma que tenga que buscar trabajo en casa ajena. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo que en casa ajena? Estaba yendo a mi casa. No va a volver. Ya empezó a trabajar de nuevo como sirvienta. ¿En dónde trabaja? De eso averígualo tú. Yo no soy tu detective. Mi pobre perfecta sobándose el lomo. De eso te deberías sentir orgullosa. Pero tú eres de piedra, emperatriz. De piedra a la que le debería dar vergüenza esa perfecta de ser tu madre. Ya mi vida siempre intento olvidarte Y te vuelvo a encontrar Siempre en cada rincón Y debajo del mar Si me voy del planeta Eres estrella fugaz Si en las noches yo duermo Y en mis sueños tú estás Roberto. ¿Qué quieres? Te propongo un trato. Más bien, un negocio. Tú te alejas de mi madre Y yo a cambio te pongo La mejor carpintería del barrio. ¿Qué te parece? Que prefiero vivir el resto de mi vida en la calle Que tener que aceptar algo tuyo. Ay, qué hombre tan estúpido eres. Entiende lo que te estoy proponiendo. Esas ofertas solo se presentan una vez en la vida. Y no sabes qué placer me da rechazar. Tú puedes ser la hija de perfecta. Pero yo no te aguanto una más. Si te vuelves a meter conmigo, no respondo. ¿Qué? Que pueda hacerme un viejo como tú, por favor. ¿Qué es eso, Roberto? ¿Qué estás haciendo, Roberto? Me supongo que te gusta el fuego, Emperatriz. ¿No? ¡Párate, detente! ¿Te volviste loco o qué, Roberto? No te me acerques, Emperatriz. Tú sabes que esto se puede quemar en menos de un minuto. No hay enemigo pequeño. ¡Cocó! ¡Cocó! Cuidado, Emperatriz. Cuidado con lo que haces. ¿Qué está pasando? ¡Llama a los bomberos, a la policía! ¡Espera! Yo no soy así. Yo no quemo negocios ajenos. Seré pobre, pero... no es mi estilo. Solo quería devolverte los cerillos y la gasolina que usaste para quemar mi taller. Viejo mantenido. No tienes idea con quién te metiste. Si quieres jugar con fuego, vamos a ver quién sale quemado. Bueno, ya, ya, tranquila. No vaya a regresar y nos vaya a quemar ahora sí. Adiós. Bien. Un aplauso para sus compañeros. Voy a sentar. Gracias. Bueno, pues ya terminó la clase. No olvidéis que nadie llega tarde, ¿ok? Pueden salir. Y, Elena, ¿puedo hablar un momento contigo? Sí. Llevas varios días sin participar en mis clases. ¿Te pasa algo? ¿Algo como qué? No sé. Por eso te pregunto, pues... ¿Estás bien de salud? Sí, claro. Lo que pasa es que... es que estaba yendo mucho al gimnasio y estoy muy cansada, eso es todo. Ah, bueno, pero... ¿te está supervisando alguien? Creo que ya estoy un poco grande como para que alguien me supervise, ¿no? Hombre, me refiero a que si alguien vigila tus ejercicios, tu alimentación... ¿Sabes qué, profesor? Ya se me hace tarde. Seguramente mi abuelo me está esperando, así que... Pero espera que quería decirte otra cosa. No sé, quería decirte que... que viniste muy guapa. Que te ves muy delgada. Por supuesto que no. Yo no sé por qué todo el mundo se empeña en engañarme con eso. No, pero no sé de qué estás hablando. A ver, profesor. Yo sé que si yo quiero ser actriz, es muy importante que cuide mi peso. Así que muchas gracias, pero no. No tiene que decirme que... que estoy delgada para hacerme sentir bien. No, pero Elena, lo que yo... En serio, ya estamos de tarde. Gracias. Mire, falta el ojito. Pero es que nadie te puede ponérselo. Mi niña. Mi amor. Ay, tía. Te subí. Te esperaste, mi amor. Ay, tía. Ahora sí me abandonaste mucho. ¿Por qué tardaste tanto en venir? Hasta ahora me avisaron. Pero lo importante es que estoy aquí. Mira todo lo que te traje. Rico. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Mira, tía. Ella es Lulu. Mi compañera es la que me ayuda a hacer las cositas, la de los gorritos. Sí. Hola. Mucho gusto, señora. Ella es mi tía Gata. Mucho gusto. A tus órdenes, la Gata. Gracias. Las dejo solas, ¿no? Para que platiquen. ¿Te quedas con el meco? Sí. Con permiso. Gracias. Ay, tía, no te hubieras molestado. Ve todo lo que me trajiste. Qué rico. ¿Cómo va a ser molestia? Dime tú. ¿Cómo te fue? Ay, tía. Peor de lo que yo me imaginaba. Estuvo horrible. Amor, te lo repito, quiero que sepas que estoy para ayudarte y quiero que sepas que no estoy más que para eso. Si tú lo consideras necesario, de verdad, yo me quedo con ese bebé y lo voy a cuidar como si fuera mi propio hijo. Tú lo sabes. Yo sé, tía. No he dejado de pensar en eso desde que me lo propusiste. ¿Pero estás segura? A ver, la duda ofende. Pero es que tu vida va a cambiar de un día para otro por completo. ¿Estás dispuesta a eso? Estás gorda, Elena. Gorda. Elena. Mi amor, te estoy hablando. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasó? Y no me escuchaste. Venga, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Nada. Señora, ya no voy a poder venir a verla. Por lo menos no tan seguido. Es que conseguí un trabajo por una agencia y voy a trabajar en una casa. Tengo que presentarme a mí mismo. Me dijeron que es una casa de gente muy rica. Y ya sabe cómo son de exigentes con sus horarios. Mídate del diablo. ¿Perdón? Mídate del diablo. Tarde o temprano él te va a encontrar. ¿De qué me habla? Del diablo. Del mismísimo diablo que está muy cerca. Aquí tiene su café. Gracias, Tina. Señor, estoy muy preocupada por mi niña Elena. A ver qué hizo esta vez. Parece que está teniendo problemas de autoestima. Agustina, todos los jóvenes tienen problemas de autoestima. Dile que es linda y se acabó. No, bueno, por supuesto que yo no tengo esto. Pobrecitas. Pobrecitas están enfermas. ¿Qué pasó con la nueva muchacha de servicio que ibas a contratar? Ya me la van a mandar de la agencia de empleo, señor. Muy bien. Antes de contratarla, asegúrate de que cumpla con todos los requisitos. Por supuesto que sí. Señor. Ey. ¿No ha sabido nada de mi niña Elisa? Es que su bebé está por nacer en estos días. Sí, sí. Ya nació. ¿Cómo? Bueno, pero ¿por qué no me había dicho nada? ¿Cómo está cuando nació? ¿Cómo está el niño y cómo está ella? ¿Está sano? Ay, me agobias con tanta pregunta. No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Bueno, pero me va a dejar ir a verla, ¿verdad? Puede sí, pero ya sabes cuál es la condición. No quiero que involucres a Elena. Está igual. Elisa no quiere ver a ninguna de sus hermanas. ¿Quién lo iba a decir? Esas niñas que eran tan unidas, ahora ni siquiera se ven. Por el maldito orgullo de Elisa. Esa es la herencia, señor. Dijo usted, ¿a quién cree que salió? Ah. Ay, bueno, me va a perdonar. Pero su nieta es igualita a usted. Elisa es la que más se le parece, ¿eh? Igualita de terca, obstinada, soberbia, orgullosa y dominante. Ay, ya. Sí, ya, ya. Toma su café, por favor. A ver, eso, pero ya. Si me ofrecía cuidar a ese bebé es porque lo voy a hacer. Así me lo tenga que llevar a ruletear un rato y ya de... Hay muchos niños de guardería, no será el único. Y además, mejor que nadie, tú sabes que lo que digo es ya de veras. ¿Por qué? ¿Quién de verdad puedes decir que es una madre para ti? ¿Quién te dio de desayunar todos los días, te llevó a la escuela, vio tus tareas y pagó tus travesuras? Tú. Mmm. Ahí está. No tuviste lujos, pero siempre tuviste una gata que me huyó por ti. Siempre. Ya me hiciste dudar. ¿Crees que no puedo ser una madre para ese bebé? Ay, tía, no es por eso. Al contrario, yo no tuve ni la fuerza para ver a ese niño. Mira, ya tomé una decisión. Oficialmente, tú vas a ser la mamá de ese niño. Ay, Dios mío. Me dijeron en la agencia que llegarías hoy. Ya necesitábamos una nueva empleada. Pásate, por favor, quiero que conozcas la casa. Usted debe ser la señora Agustina. En la agencia me dijeron que preguntara por esa persona. Sí, Agustina soy yo. Ah, mucho gusto. Mucho gusto. Ya verá que no se va a arrepentir. Soy muy eficiente. Se lavar, planchar, cocino muy rico. Usted dirá. Ah, pues, me da mucho gusto escuchar eso. Porque el señor es muy, pero muy exigente. No, ya verá que yo no doy problemas. Agustina, dejé mi maletín en el auto. Por favor, que lo lleven a mi oficina. Sí, señor. ¿Quién es esta mujer? Es la nueva empleada doméstica. Aclaro, si usted la aprueba. Ay, yo no soy yo. De esas cosas, encárgate tú. Solo espero que sea impecable en su trabajo. Sí, señor. ¿Estás bien? Bueno, voy por el maletín. Aquí espérame, por favor. Diosito. Esta es la casa de Justo del Real. Estoy en la mismísima casa del demonio. Maldito destino. Hace tantos años que lo vi por última vez. No. Ojalá se hubiera muerto. No puede ser, no puede ser que yo esté aquí, en esta casa. Ay, no puede ser. Justo del Real me tiene encerrada aquí. Él es un criminal, él me robó todo. Pues, lo que más quiero es búscalo, búscalo y denúncialo. No, señora, por favor, no me pida eso. Yo a ese hombre no lo quiero volver a ver en la vida. Quiero que conozcas la cocina. Ay, Dios mío, qué cara tienes, mujer. Mírate. Estás pálida. Estás enferma. No, 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 no. No, se me debe haber bajado un poco la presión, pero no se preocupe. Pero, ¿cómo no voy a preocuparme? Enferma, tu primer día de trabajo. No, no, no. Pero no vaya a pensar que no puedo con el trabajo. No, no, no. No, no, no me pases seguido, no. Es, es, este, es la presión. Me baja, bueno, me baja el azúcar. ¿Estás segura? La salud es primero. No, no, no. Sí, a veces me pasa, pero no, no, no seguido. Bueno, tómate un refresquito. Te va a ayudar. Ah, eso sí, eso sí. Ven contigo. Aquí está la sala. Eres sirena. Oigo tu canto y me ahogo en tu cadera. Porque tú vuelvas, yo daría lo que fuera. Porque me quites con tu piel esta condena que me mata y me venena. Mira, morena. Bala conmigo y me sacas esta pena. Porque no hay cosa para mí que sea tan buena. Como tus labios en mi lado y vuelve a casa, te lo ruego, venena. Eres el mar. Eres el mar. Me duenes en el fondo de mi corazón. La herida no ha cerrado todavía. No hay forma... ¿Quieres un helado? Sí, de limón. Dame... Ay, no. A ver... Sí, de limón. ¿Esta? ¿Cuánto cuesta? 50 pesos. ¿50? Bueno, dámela. ¿Pero tienes una bolsa? Eh, sí. Ahorita se la traigo. Pero córrele para que no se dé cuenta. Gracias. Vamos, ¿no? ¡Voy! Ay, doña Leonor. No me creería si le dijera en dónde estoy. ¿Qué haces aquí? Nada. Me curioseo con las fotografías. ¿Es muy enojón el señor? Sí, un poco. Tienes que ser muy paciente. Te voy a llevar al cuarto, ven. Una pregunta. ¿Cuándo voy a conocer a la esposa de... ¿Cómo se llama? Don Justo del Real. ¿Es ella? Sí, pero ella murió hace muchos años. Muerta. La dan por muerta. ¿Será que Agustín es cómplice de Justo del Real? Vámonos. En efecto, puedo conseguir el permiso para que Elisa vaya al hospital, pero no es por el momento. Es un trámite muy largo. Pero si no le estamos pidiendo que lo haga hoy, que lo haga lo más pronto posible. Ya sé que para que salga una reclusa, bueno, es verdaderamente... Hay que pedirle permiso hasta el papa, caray. Pero este es un caso especial. No tenemos casos especiales. Miriam Elisa, tan delicada, tan bella, tan ilusionada por un sí de su boca. Tía, tía, tía. Ya. La directora nos va a dar el permiso cuando se pueda, ¿verdad? Lo siento. Así es el reglamento. Pero puedes ir tú. ¿Cómo voy a ir sin ti? ¿Estás loca? No, mi amor. La primera vez que veamos al bebé, estaremos ahí las dos juntas. Para que sea más bonito y el niño conozca a sus dos mamás. Frijoles, ¿qué horas serán? Tengo tanto trabajo. Me tengo que ir, mi amor. Sí, ya vete, tía, no. ¿Por qué? Bueno. Pues entonces, ay, usted me avisa. ¿Cuándo podemos ir a ver al bebé? Por favor. Le encargo estas florecitas, señorita. Cuídate. Cuídate tú más. Elisa, antes de dar el permiso para que salgas, quiero hablar contigo. ¿Ahora qué pasa? Dime algo, Elisa, y te pido sinceridad. ¿De verdad quieres separarte de tu hijo? ¿No? Gracias, la pasé, la pasé muy bien contigo. No, no tienes nada que agradecer. Sí, la verdad, la pasamos muy bien. Espero que te hayas distraído un poco. Para serte sincero, muchísimo. Gracias, de verdad. Bueno, pues, que te vaya bien. Chao. Gracias. Oye, un regalo. ¿Para mí? Sí. Gracias. Se llama Dorotea. Ah, tiene nombre. ¿Cómo se llama? Dorotea. Dorotea. Es como feo el nombre, ¿no? Sí, bueno, es que como tengo la impresión de que te gustan los nombres feos, es una broma. Ya me voy, es, esto es para que no te sientas solo. Dorotea. Bye. Bye, gracias. No, gracias a ti, bye. Claro, Gonzalo se puso como jitomate. Es que ustedes vieron como me veía. No paraba de verme. Claro que yo me hice la disimulada un rato, pero después, ¿no? Volteó muy serio a verlo. Le dio tanta pena, me encanta. Pobrecito. Ahorita vengo, voy al baño. Oye, oye, oye. Nada más, si vas a vomitar al baño, no hagas mucho regadero, porque luego nos da asco ir al baño. Solo es un consejo de amigas, ¿eh? Me veía todo. Bueno, es que como no tengo lonjas, yo creo que le encanto, ¿no? Eh, Diana, ¿alguna cosa para mí? Sí, licenciada. Me llegaron estos documentos. Ah, los estaba esperando. Gracias. Sí, de nada. Cuidado, cuidado. Eh, sí. ¿Cómo has estado? Bien, bien, gracias. Más tranquilo. Eh, tengo entendido que las cosas no van muy bien contigo. No muy bien que digamos. Lo siento, hombre. Y te comprendo. Bueno, yo sé lo que se siente cuando lo engañan a uno. Cuando pisotean tus sentimientos. No dejes que el dolor se apodere de ti, ¿eh? Con permiso. Sí. Quiero que dejen todo perfectamente limpio. No soporto el olor a gasolina. Póngale aromatizantes, no sé, lo que sea. Pero que no siga oliendo. Ay, no entiendo, no entiendo. No entiendo por qué todo me está saliendo al revés. ¿Sabes? ¿Sabes lo que me dijo Roberto? Que mi mamá se fue a trabajar a una casa cualquiera. Como si fuera una servienta que no tiene quien mele por ella. Es al colmo, Coco. ¿Por qué ella me hace esto? ¿Por qué es tan terca? ¿Por qué no entiende que lo único que quiero es ayudarla? Bueno, a lo mejor ella lo que está tratando... Y Alejandro insiste en mantenerse aislado. En no hablar conmigo. En no querer verme. En vez de agradecerme porque lo liberé de la bruja esa con la que estaba viviendo. Es al colmo. ¿Por qué me pregunta eso? Porque sé de muchos casos donde las madres cambian de opinión cuando ven a sus hijos. No, yo esto lo he pensado mucho. No creo que es una decisión a la ligera. Yo no quiero criar a ese niño con todo este rencor que tengo dentro. De verdad lo estoy haciendo por amor. Mi tía va a ser mucho mejor mamá para él. ¿Y has pensado qué es lo mejor para ti? ¿Quieres negarte la posibilidad de ser su madre para siempre? Yo solo quiero que pienses con el corazón, Elisa. Pero qué difícil. ¿Cómo? ¿Cómo tomo una decisión así? Enfrente del niño. Quiero que lo veas. Y en ese momento sabrás si lo quieres dar en adopción o no. Prepárate para ir a verlo ahora mismo. ¿Cómo? Pero si usted dijo que era un trámite muy difícil que yo saliera de aquí. Exacto. Mintió. Mintió para que yo fuera sola y no fuera con mi tía. Para que ella no influyera en mi decisión. Así es. Tienes que ver a tu bebé sola. Ay. ¿Y usted cree que es fácil? ¿Cómo lo voy a ver a sus ojitos y le voy a decir que lo voy a dar en adopción? No, es que yo no sé si puedo hacer eso. Te da vergüenza porque te recuerda de dónde vienes. Te recuerda lo que eres en realidad. ¿A poco no? ¿Por qué mi madre siempre me ha ocultado la verdad? ¿Por qué se ha negado a decirme quién es mi padre? ¿Qué esconde? ¿A qué le teme? ¿Quién podrá ser? Hoy tampoco viniste a comerte el pastel que te hice para tu cumpleaños, papito. Hoy también te voy a contar las mañanitas yo solita. Siempre fue así. Este va a ser tu cuarto. Aquí en este cajón están las toallas, en este están las cobijas y ahí tienes tu uniforme. ¿Estás bien? ¿Todavía te sientes mal? No, no, estoy bien. Mira, si la casa te parece demasiado grande, pues puedes pensarlo, ¿no? Porque tal vez... No, 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 señora Agustina. De verdad, estoy bien. Porque el señor es muy preguntón. Él quiere tener el control de la casa y quiere saberlo todo. Ya me preguntó por ti. Bueno, te dejo para que te acomodes. Pero dos cositas. Háblame de tú y por favor recógete un poco tu cabello. Sí, sí. Ahorita nos vemos. Dios mío. Dios mío. ¿Y ahora qué hago? ¿Me reconocerá? ¿Me reconocerá? Si eso sucede, se sabrá mi secreto. Y voy a perder el respeto de Roberto y principalmente de mi hija. Si justo el real me reconoce, estoy perdida. Ay, no. Yo no voy a ser capaz de trabajar en esta casa. No voy a poder. No. Ni modo perfecta. Ya llegaste a esta casa y tienes que apechugar. Trabajar muy fuerte. A ver. ¿Está bien el cheque? Perfecto. Mmm. No tienes idea cómo me alegra. Mira cómo hemos triunfado de la tierra al cielo. Ay, la empresa ha crecido satisfactoriamente. Quiero que llames a Justo del Real y que le digas que lo quiero ver. Lo primero que me propuse fue pagar la deuda que tenía con él. Y no pude esperar para hacerlo. Sí. Ah. Y sigo esperando los datos del amante de Manuel. Yo no olvido mis asuntos pendientes, Coco. Está bien. Ya acabé de marro. Muy bien. Desembucha. No me gusta verte con esa cara. Graciela. Yo lo que quiero es que... que me digas la verdad. ¿Por qué escribiste ese letrero en la casa de Emperatriz? ¿En qué estabas pensando? ¿Qué dijo ella cuando lo vio? Ese no es el punto. Claro que es el punto. ¡Claro que lo es! Tú me dijiste que prácticamente ya ni se veían y ahora resulta que estás enterado absolutamente de todo lo que sucede en su casa. Ahora me la vas a cambiar, ¿verdad? Ahora... ahora te vas a disfrazar de serlos. No, no es disfraz. Estoy celosa, Manuel. ¿Cómo ves? Yo no quise que Emperatriz haga carpintería, pero no soporto que ese mantenido me quiera separar de ti, mamá. Contesta, mamá, contesta. ¿Qué mundo es tan diferente es el tuyo y el mío justo del real? Tú, poderoso, altivo. Yo... yo trabajando para ti para ganarme la vida. ¿Dónde te metiste? ¿En qué casa estarás limpiando ahora? ¿Qué pasa conmigo, Dios? Porque las cosas me salen al revés siempre. Lo que yo quería, mamá, era que te quedaras conmigo. Solo eso, mamá. Elisa, este bebé es tu hijo. No se va a morir, ¿verdad? Ha evolucionado bastante bien. Para ser un niño prematuro, está perfecto. ¿Cuánto tiempo más va a tener que estar así? No lo sé, va a durar unos días, pero lo están cuidando muy bien. Aquí lo están atendiendo muy bien. ¿Puede tocarlo? Sí, claro. Elisa, puedes tocarlo. Puedes cargarlo, puedes acercarlo a tu pecho. Que distinga tu olor, que te distinga de todo el mundo. Que sepa que eres tu mamá. Y lo más importante, que sepas que es tu hijo. Vamos a dejarlo solo. Sí, licenciada. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué extraño eres! Hubieras preferido que te dejara Spensas en la loca esa de Isabel por el resto de tu vida. ¡No entiendo! Pero, ¿qué clase de malagradecido eres? En vez de celebrar que yo te la quité de encima. ¿Sabes qué es lo que más me ofendé? ¿Qué? Que tú me dijiste que Emperatriz y tú estaban separados. ¿Y lo estamos? Claro. Por eso estás tan enterado de todo lo que pasa en su vida. Emperatriz me habló por teléfono para que fuera a verla. ¿Y tú? Ahí vas, de obediente. Graciela, no es lo que crees, ¿eh? Sí. Y sinceramente no te me hagas la ofendida, ¿eh? Aquí el ofendido, el dolido, el lastimado, soy yo. ¿Te das cuenta? A mí que me parta un rayo, ¿cierto? No, yo estoy en un temazcal. ¿Por qué mejor no comienzas por explicarme qué sientes por esa mujer? Hace meses me separé y entre ella y yo ya no queda nada. Y entonces, si no queda nada, ¿por qué te molesta tanto lo que hice? A ver, si ya no es tu esposa, ¿qué importancia tiene el mensaje que dejé? Porque es de muy mal gusto, Graciela. Soy la gata. Porque es ofensivo. Soy la gata. Porque no quiero que las cosas con Emperatriz terminen mal, ¿puedes entenderlo? Dime la verdad. ¿Por qué lo hiciste, eh? ¿Por qué pusiste ese letrero de tan mal gusto en casa de Emperatriz, eh? Porque soy la gata. Porque tenía miedo que me estuvieras mintiendo. Quería probar si era cierto que entre ustedes no quedaba nada, pero ahora tengo más dudas que antes. No entiendo por qué. Si entre ustedes dos no hay amor, este reclamo no existiría. Ella ni siquiera te hubiera hablado por teléfono, pero veo que me equivoqué. la Emperatriz. Es una pesadilla y quiero despertar de ella ya. Buenas. Buenas. Me urge hablar con el licenciado Miranda. No necesito que me anuncie. Señora, el licenciado no puede atenderla. Está en la sala de juntas en una reunión... Igual necesito hablar con él. Ah. Existen todavía algunos mercados en Latinoamérica en los cuales nosotros no tenemos la presencia que yo hubiera querido. Pero yo estoy seguro que con un poco de trabajo... Buenas. Buenas, señora Jurado. ¿Me puede esperar un minuto, por favor? Licenciado Miranda, creo que lo que le tengo que decir amerita que me atienda inmediatamente. Es una urgencia. Ah, ¿cómo están, señores? Les pido prestado al licenciado Miranda. No nos vamos a tardar. Gracias. Mientras, les voy a mandar un cafecito venezolano muy bueno, que lo van a disfrutar mucho. En un momento estoy con ustedes, señores. No pasa, no pasa. ¿Pero qué demonios te sucede? ¿Te volviste loca o qué? ¿Cómo se te ocurre entrar así y sacarme de una junta tan importante? Sí, me volví loca. ¿Y acaso yo no soy importante? ¿Crees que no merezco una llamada? ¿Que no merezco que me escuches? ¿O me tengas en cuenta después de las cosas tan estúpidas que me dijiste? Bueno, te dije lo que tenía que decirte. Perdóname si la verdad te ofende. Alejandro Miranda, sé escuchar la verdad. Pero no soporto tus ofensas. Y más cuando no tienen ningún sentido. ¿Sabes una cosa? Yo fui claro contigo. Bastante claro. No quiero verte más. Quiero estar solo. Así que, por favor, te ruego que te vayas. Ven para acá. A mí no me dejas hablando sola. ¿Me puedes soltar la corbata? Suéltame la corbata si no quieres que llame a seguridad. ¡Seguridad! ¡Suéltamela! ¿Serías capaz? ¿Eres así tan malagradecido? En vez de darte cuenta que te amo, que me preocupo por ti, que no tengo límites a la hora de protegerte. Bueno, ese es precisamente tu problema, que no tienes límites, Emperatriz. No sabes controlarte. ¡Suéltame la malita corbata! ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ya! ¡Se acabó! Solucionado el problema de la corbata. ¡Listo! Hola. No, 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 no lo dejes, por favor, cálgalo. Tomaste una decisión. Por favor, contéstame. Necesito saber si... tomaste una decisión con respecto al futuro de tu hijo. Lo vas a dar en adopción. ¿Lo puedo cuidar yo? Lo vamos a criar entre los dos, entre los... No sé. Algo, Elisa. Dime por qué me tienes tanto miedo. ¿Por qué buscas excusas estúpidas para alejarte de mí? ¿Acaso le tienes miedo al amor? ¡Respóndeme! Si no sales en este mismo instante de mi despacho, voy a llamar a seguridad para que te saquen. ¡Seguridad! ¿Te da miedo que hablen? ¡Calla, ya! ¡Que tú y yo nos amamos! ¡Pues callar! Yo no amo a nadie, entiéndelo. Pues no te creo. No te creo porque mientras que te llenas la boca con esas mentiras, tus besos me dicen la verdad. Tu piel cuando está cerca de la mía. Nuestros labios a punto de rozarse. Alejandro, tu piel no sabe mentir. De modo que compórtate como un hombre. Deja de ser un niño asustadizo que le teme a enamorarse. ¿A mí? Escúchame, Dios. A mí tú no me faltas al respeto. ¿Me oyes? Yo soy más hombre que cualquiera que tú conoces. A mí tampoco me faltas al respeto, ni me caes ni nada. Ni te creas hacer el muy macho. El hombre que busco en ti es el que no se deja vencer por el dolor. Que sabe distinguir el amor de verdad. Que se arriesga por él. Y no te vas a deshacer de mí tan fácilmente, Alejandro. Un día me vas a buscar. Y te juro que te vas a alimentar de todo el tiempo que has perdido. Ay. Pero mira qué ranita tan estúpida. ¿Se puede saber quién te está regalando? Eh, eh, eh. ¿Esto es ridículo, es? Ya vas a suelta. ¿Quién te la dio? ¿Para qué? No te sientas tan solo. Dime, Alejandro. Ay. ¿Quién te regaló esta estúpida rana? Dime quién te la trajo. Seguro que fue la escuincla esa. Esther. Bueno, dame la rana. No, ¿para qué? ¿No quieres sentirte solita? Para tener presente esa mocosa que no entiendes. No es asunto tuyo. ¡Dame la rana! ¡Dame la rana! ¡Ya! Alejandro mirando a la red ejecutivo peleando por una rana. Pero me vas a dar la rana. Pues mira lo que hago con ella. Mira, 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 mira. ¿Qué vas a hacer? Mira. Esos ojos altones, horrendo. ¡Uy! ¡Me dañóñanos! Se acabó. Se acabó la malnacida rana. Ahora que no hay rana. Piensa. Y decide qué vas a hacer con esta mujer. Porque yo sí soy mujer. Porque hoy vine a buscarte, Alejandro Miranda. Pero no te voy a esperar toda la vida. Así que toma una decisión.